...Himno de San Vicente, yo no sé si toda la gente lo cantará. Pero yo, o sea, yo ahí siento que faltó fuerza. Es que no se sabe, no se conoce. Exacto, ¿por qué? Y por qué no se conoce... ...de día de hoy hubiera sido apoyado por el coro. Pero ¿por qué no se conoce? ¿Por qué no se conoce? ¿Ayer? No, lo tenemos en nuestro repertorio. Pero el... Ah, bueno, yo decía que en ese acto yo creo que hubiese sido bueno estar apoyado por el coro. Haber invitado al coro. Para que el coro lo hubiera interpretado. Yo me recuerdo que hace unos años atrás era norma que en cada acto público... Ahí está de fondo. En cada acto público se cantaba la canción nacional y el himno de... De San Vicente. De San Vicente. Ah, incluso lo recordamos con... Con don Omar Ramírez, secretario municipal. Me dijo, hacía tiempo que no escuchaba el himno de San Vicente. Antes en todos los actos oficiales se cantaba la canción nacional. Y al final o en algún minuto el himno de San Vicente. Creo que es un mensaje para la Oficina de Relaciones Públicas Municipales. Que cuando hagan actos tienen que estar incluidos dentro. Y que incorporen. Sería muy bonito incorporar el himno de San Vicente. Exacto. Don Gonzalo, ¿usted sabe más o menos el año de grabación de ese himno de San Vicente? ¿Qué no? A ver. Fue un concurso que ganó Antonio Sadi. ¿Sí? Sí. De la colonia árabe. Sí. Antonio Sadi. Fue un concurso que ganó Antonio Sadi. La letra es de él. Y la música es de Vicente Bianchi. De Vicente Bianchi. Sí. Muy bonita. El himno de San Vicente es un concurso realmente que ganó... Sí, sí, no, si habla de la plaza... Un destacado vecino de San Vicente que arquitecto, que es Antonio Sadi y la música la puso Vicente Bianchi. Mire, escuchémoslo un poquito. Ya, mire qué bonito. Pero sabe que ayer yo encuentro que en el desfile se hizo notar que no muchas personas se saben el himno... Y eso que no pasaron... Por eso, si estaba en el programa. Que no hay difusión del himno... Pero aquí hay una tarea pendiente. Exacto. Lo voy a insinuar es que en los colegios y en los actos públicos se cante el himno de San Vicente. Sí, porque se notó ese... O sea, nosotros notamos el hecho de que ayer muy pocas personas se sabían el himno de San Vicente. Debería ser igual que el himno nacional. Claro, también hay... Se nota que se canta nada más que una vez al año. Hay una canción también bien bonita que es como un valsecito que es la del doctor Lozada, un doctor que estuvo aquí en San Vicente, Sergio Lozada. Hizo una canción más alegre sobre San Vicente que es bonita, es como un valse con dejo, un valsecito peruano. Y ese como que es más pegajoso, claro, como que está más difundido que el himno de San Vicente. El himno de San Vicente es bonito siempre, pero tiene que ser con la música. Ya, pero aquí que... no sé, las tareas a seguir, como para que la gente... yo creo que los colegios sería lo ideal, que lo enseñaran. La base, los colegios la base. Yo quiero hacer una crítica a la ceremonia. Y sabe... Crítique nomás. Usted sabe que hay que decir las cosas buenas y las malas. No ocurrió en esta, sino ocurrió siempre. Hay algo que vi, me ha llamado siempre la atención que nosotros hablamos de que nuestro país tiene poca educación cívica, que a los niños no se les enseña, que se sacó del colegio, todo. Sin embargo, para todos estos actos que podrían ser muy aleccionadores para los niños, a los estudiantes los mandan a esconderse por allá, por las calles de atrás, y jamás nos llegan al acto a escuchar el himno, las personas que son premiadas por su esfuerzo, los deportistas destacados, los bailarines destacados, todo. Sí, porque ayer se destacaron varias personas. Porque yo creo que la calle es bastante ancha, a lo mejor vamos a quedar apretados, pero yo creo que a los niños debiera hacersele participar. Yo encuentro horrible eso de tenerlos en una calle secundaria por allá escondido, y después pasar en cinco minutos. El acto de ir a él enfocado hacia los niños. Para el 21 de mayo lo mismo, para el 18 de septiembre lo mismo, los bomberos adelante merecidos, pero ¿por qué no los niños, por qué los jóvenes, por qué no les enseñamos todas estas cosas? Porque eso le parecen extrañas. El futuro de la comuna. No, porque ellos no la ven. No, si tiene razón, en ese aspecto, porque... Y algo que yo lo he dicho en varias ocasiones, y hoy día en esta tribuna tan importante que la ve todo San Vicente, yo creo que ya es tiempo que a los niños lo hagamos participar de él. ¿Sería posible grabar una versión del himno de San Vicente para darle un mayor uso, digo yo, y que no quede en el olvido? Bueno, hace unos años atrás, a todas las escuelas de la comuna, escuelas y liceos, se les mandó, en ese tiempo eran cassette, con el himno, porque estaba recién en... Si el himno de San Vicente es relativamente nuevo, o sea, será de unos 20 años atrás, no más. No más. No más, ya a lo mejor menos. Exactamente no recuerdo, pero estaría para la casa. A ver, igual cuándo fue... Yo no sé, recuerdo que... Yo quería sugerir algo, ¿eh? Sugiera nomás, don Miguel. Si es que se puede. Bueno, en nuestra plaza, muy bella por lo demás, está el busto de la señora Carmen Gallego, rodeada de las banderas, y está el acta de fundación, grabado en roca. Ya. Podría ser lo mismo con el himno de San Vicente. Ahí mismo, o una placa puesta fuera de la municipalidad. Pero... Porque la alberca tiene muchos... Sí, se habla muy bonito, ya habla de... La plaza es fuente de amores, porque huele a primavera, y es verdad. Con sus jardines de flores y centenarias palmeras. Para guiar nuestros pasos en medio de la ciudad, Germán Riesco abre sus brazos de la montaña hacia el mar. ¿Se fija? Pero tiene mucho significado, pero yo creo que tarea va a la casa en los colegios. Sí, en los colegios. La base, pues.